...muy apropiado para una acción guerrillera, puesto que la carretera entonces daba muchas vueltas, era muy estrecha, no se había construido nada en el desdoblamiento de la carretera de ahora. Los coches escasos, incluso los camiones más todavía, se veían forzados a disminuir mucho la velocidad. Es decir, que por cualquiera de los ángulos que ellos miraron, pues era fácil dar un golpe de mano como preveían, creyeron que era un sitio idear la muela. Alquilaron las bicicletas, se fueron allí, ellos conocían muy bien el terreno, tenían en Épila, tenían un piso franco donde conservaban armas, vieron que era un sitio ideal. Hicieron pruebas, todo aquello, pues bueno, como tantos otros intentos, pues acabó en nada, porque también el grupo acabó disuelto y muertos a mayoría de ellos. En el segundo intento de acabar con Franco, intervino junto a Vences, Josep Lluís Facerías, al que, por su elegancia, llamaban Petronio. Esta vez, el atentado iba a ser en Madrid, en el mismo Palacio del Pardo, la fortaleza del dictador. La idea era minarlo y hacerlo saltar por los aires. ¿Dónde le sorprendería el final al generalísimo? ¿En pleno consejo de ministros? ¿Firmando penas de muerte en su despacho? ¿Viendo una película a las que tan aficionado era en la sala que había montado sobre un teatrito borbónico? ¿O en la intimidad de sus dependencias? ¿En el dormitorio? ¿En el cuarto de baño? Los maños habían contactado con el chofer del general Martín Alonso, que era jefe del gabinete de Franco, quien, a cambio de una suma de dinero, les iba a facilitar la entrada en los sótanos del Palacio del Pardo para que pudieran colocar las cargas explosivas. Aquest tio els demana primer 200.000 pessetes, que eran molts diners, aleshores, 100 en moneda espanyola, en pessetes, i les altres 100 en divisa. Regateixen, parlen, al final, ell volia per endalentat, al final diuen, no, mira, donarem 100, 100 abans de l'atemptat, quan les tinguem, i l'altre ens ho has de rebaixar a 50, en vez de 100, 50.000. És a dir, que la informació valia 150.000 pèl·les. Com no tenien forma humana d'aconseguir aquests calés, aleshores decideixen fer un atracament amb un banc de barri. Em sembla que són quatre persones, dos entren dins de l'entitat bancària, dos es queden fora amb macalletes tots. Allò tenia que durar dos minuts, va durar dos minuts i mig, per la raó que ara diré, tothom es va tirar a terra, van robar tot el que hi havia i més, però hi havia una velleta, que es veu que estava a la ventaneta, i anava a ingressar 25.000 pessetes, que havien anat com a part del botí. I el faceria, al veure, li diu, senyora, què quantitat hi va ingressar vostè? Dicen 25.000 pessetes. Les va treure de la bosta i els hi va donar. I aquella bona nora li va fer dos petons. Llavors, van sortir, van haver trets entre policies, que havien fora al carrer, van pujar amb una aigua, que era un cotxe robat americà, que el van robar davant de l'hotel Palace. El xòfer els va donar les claus i li van dir espera, no seré el retiro, que te devolverem el seu cotxe. El tio no va denunciar res, se'n va anar al retiro i els estava esperant tranquil·lament. Llavors, amb aquest cotxe, van intentar fugir. Però no coneixien Madrid, perquè així com Barcelona, ho dominaven, allà no tenien. I sempre anaven donant toms per davant del banc, on hi havia la gent, la policia i tal. Efectivament, van poder escapar, van tornar al cotxe i després van anar al retiro, també, perquè el retiro potser era l'únic punt de trobada que coneixien, esperaven el confident, el tio que tenia que cobrar les 100.000 peles i les 50.000 en divisa, a canvi de la informació. Però aquest tio no es va presentar mai. Aleshores, van decidir, no es va poder fer l'atemptat a Franco, que potser l'haguessin pogut matar, potser haguessin arribat a aconseguir-ho. I van anar per raons de seguretat cap a Andalusia i allà es van dedicar a fer de Robin Hood i anaven ajudant a la pobra gent. Ja estàbamos en 1949 i la desesperació de Nacho Jurado creixia con el pas del temps. Habia terminado la Guerra Mundial i no només Franco seguia en el poder, sinó que todavía habían llegado más refugiados. Aquel 1 de junio de 1949 hubiera podido pasar a la historia si se hubiera realizado con éxito aquel atentado que, según Eliseo Bayo, se preparó minuciosamente durante dos años. Aquel día se abría en Barcelona la Feria Internacional de Muestras en las instalaciones de Montjuic. Era la primera vez que Franco acudía a su inauguración y la verdad es que no le faltaban motivos para ello. A pesar del bloqueo, en los mástiles ondeaban las banderas de 13 países extranjeros que venían a demostrar con su presencia que el bloqueo internacional contra el franquismo comenzaba a hacer aguas. Porque Occidente necesitaba en sus filas a un anticomunista tan significado como Franco. Países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Nueva Alemania Occidental habían acudido a la cita. La cosa estaba bien clara. Teníamos generalísimo para rato. Y en ese contexto parece que se preparó un atentado en el que estarían implicados un centenar de libertarios, aunque solo hemos podido encontrar a uno que afirmara haber participado en él. Manuel Torremocha, al que entrevistamos unos días antes de su muerte y apenas se recordaba algo de aquella fecha. Ah, de muestras. Mire, en los atentados nosotros éramos una fuerza política y militar importante. Teníamos capacidad para hacer muchas cosas. Bueno, hagámoslo todo, pero hagámoslo. No sean palabras todo. Y las palabras nos perdían. A veces más bla, 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 bla que otra cosa. Nos llevaba mucho tiempo. Sería un lugar idóneo puesto que se pasa revistas, puesto que Franco sale del vehículo y tenía que ir a recorrer los establecimientos de la feria de muestras. Para ello se necesitaba que participaran varias personas. Entonces se formó un equipo de una brigada de treinta, de treinta, tres brigadas de treinta hombres cada una. Y llegaron a hacerlo minuciosamente. Tenían que dividirse la acción de cada uno de ellos cuando estuviera Franco presentando la guardia de Franco presentando honores y todo eso. Entonces, treinta de ellos que estaban con las armas ya preparadas, disfrazados algunos de sacerdotes y otros de militares irrumpirían en el acto con metralletas y granadas e irían directamente a lanzarlas sobre el momento donde estuviera Franco. Mientras los otros treinta divididos en esos dos grupos, treinta por cada lado, crearían la confusión en el ambiente y prepararían la retirada de todos los demás que se retirarían por la calle Lerida unos y por la otra parte hacia la Gran Vía los siguientes. Esto se hizo con una preparación minuciosa pero cometieron como siempre esta la pieza clave del error. Casi todos estos atentados fracasaron siempre al comunicarlo a Toulouse. A Domingo y Barrio Nías le llamaban Al-Ruset a causa del color rubio de su pelo. Eliseo Vallo lo conoció en el penal de Burgos. Llevaba 18 o 20 años de cárcel y este me contó también me contó que él había estado en tres veces en situación de atentar contra Franco. Bueno, aquello también nos dejaba de sorprender de estar ante un personaje que contaba eso y lo contaba con un realismo y una verosimilitud primero porque no tenía ningún público especial, no era ningún paranoico, no era tampoco ningún embustero, era una persona que había sufrido mucho, era un hombre que por otra parte se aislaba mucho y daba sensación de verosimilitud de veracidad todo lo que contaba. Y Barrio, según los periodistas que han escrito sobre él, habría protagonizado varios atentados contra Franco, pero el único que tiene ciertos visos de verosimilitud es el que preparó para el 17 de mayo de 1916.